Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto aquí abajo en el título, traigo un haul. Es un haul de dos tiendas diferentes que me han enviado ropa para que os muestre y quería enseñárosla. Por una parte vais a ver ropa de Joins, que nunca he enseñado nada de esta firma en el canal. Y por otra parte vais a ver algunos vestidos largos de fiesta de Iber Pretty, que ya os enseñé un vídeo sobre ellos que os dejaré por aquí. Y entre estos vestidos está el elegido, el que llevé a la boda de mi prima, así que decidme aquí abajo cuando los veáis cuál creéis que ha sido el elegido. Voy a empezar por la marca Joins y por un vestido que ya conocéis porque lo llevaba en el vídeo de 100 preguntas en 5 minutos, que también os voy a enlazar aquí. Y es este vestido azulito con rayas, es un vestido así tipo camisero. Me los voy a poner todos para que los podáis ver, pero vamos, es un vestido que llega como por las rodillas, va atado apotonado con camisa, lleva un lacito debajo del pecho para hacerlo un poquito más prieto. Y es la talla 0XL que pone que equivale a una talla 46 europea. La verdad es que esta es la pieza que más me ha gustado de todo lo que me han enviado desde la firma. Lo utilizo mucho, lo utilizo un montón, lleva una manga francesa y la verdad es que me gusta mucho. La textura creo que está bien, el tejido me refiero. Es como un poco así camisa pero elástico, se adapta muy bien al cuerpo y la verdad es que me gusta mucho mucho y lo he utilizado un montón. Lo elegí un poco así por al azar porque al final en imágenes tampoco puedes saber cómo van a ser luego las prendas, pero la verdad es que me ha gustado mucho. El segundo vestido que os muestro es el que llevo puesto ahora mismo. Es un vestido de flores con el escote cruzado, lleva un poquito de volante en la manga y llega hasta los pies. Pero bueno, lo vais a estar viendo por aquí por pantalla como me sienta para que lo podáis ver mejor. Este también es una talla XL, creo que casi todas las cosas que os voy a mostrar, prácticamente todas, son la XL. Y bueno, es en color azul marino con flores así. Es medio veraniego, medio otoñal y este vestido me ha gustado el corte, me gusta la hechura, creo que es un vestido bonito. Lo que no me termina de convencer es que no lleva forro, simplemente es la tela que veis aquí ya es directamente lo que toca tu piel. Me gustaría más que tuviese un forrito por dentro. Pero bueno, vais a ver cómo queda, la verdad es que el vestido en sí es bonito y me ha gustado. Me hubiera gustado ese punto del forro para que no transparente y todo eso. Pero creo que el vestido en general está bastante bien. Lo siguiente también es un vestido de la marca Joins, ya os digo. También es la XL. Y este es un vestido de punto, un poco rollo canale. Es larguito y la verdad es que no me disgusta, pero creo que no es de los que mejor me sienta, la verdad. El vestido en sí es bonito, para otoño-invierno me gusta, con unas botas o con un zapato. Pero no sé si me termina de sentar muy bien. Bueno, vais a estar viendo todos a mano por aquí, así que veréis lo que os parece a vosotras. Pero bueno, la verdad es que es súper gordito, eso me ha sorprendido porque tiene un tejido muy gordito, muy gustoso además. Y en ese aspecto la verdad es que muy bien. Lo que pasa es que luego como le siente a cada uno ya es otro tema. Pero bueno, ni pica ni nada la tela, está bien. Los precios, los links a todas las prendas, directamente a cada prenda y demás. Los vais a tener como siempre en la cajita de información para que no os voláis locas y podáis ir directamente. La siguiente prenda que os muestro no es un vestido, en esta ocasión ya es un jersey. También es la talla XL y es un jersey de punto en color crudo que por detrás lleva este detalle. La verdad es que el jersey en sí me gusta mucho, lo que pasa que muchas veces tienen la manía de hacer los jerseys muy cortos y a mí me gusta que los jerseys me tapen o me lleguen más o menos por la mitad del culete. Entonces se me queda un pelín corto, pero la verdad es que me parece muy bonito este detalle cruzado en la espalda. Y la verdad es que es chulo, va cruzadito y luego ya va cruzado hasta abajo. Otro jersey también en la talla XL es este jersey, no sé si llamarlo granate, porque es un granate claro, pero es un rojo un poco oscuro, no sabría definirlo. También va cruzado en el pecho, decidimos que esto más o menos iría así, que ahora lo vais a ver. La verdad es que el tejido es como un punto gordito, no pica, pero no es tampoco súper, súper, súper agradable. Pero bueno, como yo siempre me pongo una camiseta de tirantes o lo que sea debajo de los jerseys, pues tampoco me importa mucho. Creo que es un poco estrecho en la parte baja y como va cruzado, abajo siento que no termina de quedar del todo bien. Pero bueno, lo vais a ver y opináis vosotros mismos. Pero a mí me hubiera gustado más que aunque el pecho vaya cruzado y luego en la parte de abajo sea liso. Pero bueno, oye, todo no se puede pedir. La siguiente prenda que os muestro es una XL, es una chamarra, una chaqueta, no sé cómo llamarlo. Y esta sí que me queda un poco así porque me parece un poco pequeña para ser una XL. Teniendo en cuenta el resto de prendas como tallan, esta creo que talla un pelín por debajo de las otras. También es cierto que una chaqueta siempre igual puedes cogerla un pelín más grande porque vas a ponerte por debajo de jerseys o lo que sea y eso pues hace que te quede más justa. Pero bueno, la verdad es que tampoco está mal. Por dentro lleva pelito, por lo que es el cuerpo en las mangas, ¿no? Es gustoso por dentro, la verdad. Por fuera también, lo que pasa es que tiene un color que no sabría describir. No sé si es un verde grisáceo, no lo sé. Y el tejido de fuera no termina de ser liso el color, no sé. No me disgusta, pero me esperaba igual otra cosa. Me esperaba que fuera igual un poquito más grande o no sé. A ver, no tengo nada en su contra porque no hay nada de la prenda que digas, que mal me parece, pero como en la talla no he acertado del todo es como que le he cogido un poco de manía. Pero la verdad es que es chula, luego la veis. Y bueno, en cuanto adelgazo un poquito más yo creo que me va a venir bien. La siguiente prenda que os muestro también es una XL y esta es un pantalón. Esta prenda no me ha gustado nada, lo siento, pero tengo que decirlo. El tejido es... A ver, son unas mallas que yo obviamente las cogí como para estar en casa, como para pijama ahora que viene la Navidad. Obviamente yo no voy a salir con esto a la calle. Pero... La tela es que es tela de bañador total, tela de bikini. De esta que te la pones y se estira hasta el infinito y el dibujo se pierde y casi se te transparenta hasta el carro de identidad. Y no sé, creo que de calidad comparado con el resto de productos, esta deja un poco que desear. Además de que Jolín podían haberlo cosido y que el dibujo coincidiese, ¿no? Porque si no llevas medio culo con un dibujo y medio culo con otro, no sé. Bueno, sin más, a ver, que son unas mallas que las quiero para estar en casa, no las quiero para nada más. Aparte de que creo que son un poco pequeñas, pero bueno, como se estiran y eso, pues no hay problema. Pero no sé, las quería para casa por Navidad y tal. No están mal y para casa me las voy a poner, pero el tejido me parece que es una cacurria y yo con este tejido a la calle no iría, la verdad. Y el último producto de Joints que os enseño es esta chaqueta vaquera. Es curioso el tema de las tallas, ya os digo, porque vais a ver por aquí cómo me queda. Pero esta chaqueta es una 3XL, o sea, y de grande, nada. El resto de tallas, todo han sido XLs y esto siendo 3XL, para nada me queda grande. Además, me resulta corta. Sé que eso es una cosa mía, porque sé que por hoy muchas prendas se llevan cortas y que se lleva ese estilo y demás, pero a mí no me gusta. Creo que las prendas tan cortas nos hacen un flaco favor a las personas que nos sobra peso. Creo que nos sientan bien. Y bueno, en esa parte no me gusta que sea corta, porque además es como que debajo te pones un jersey y te queda el jersey más largo, luego la chaqueta más corta. No sé, no me termina de gustar cómo queda el rollo de llevar 50 capas y que se vayan viendo las 50 capas. Pero bueno, la chaqueta en sí no es fea, no está mal y el tejido tampoco está mal, es vaquero, es finita para ser vaquero, la verdad, pero no está mal. Lo que pasa es que el tema del tallaje, la verdad, no lo comprendo muy bien. Lleva bolsillos aquí delanteros, el botón es el típico botón de toda la vida de las chaquetas vaqueras, este botón. La verdad es que la prenda es bonita en la prenda en sí, pero jolín, que esto sea una 3XL vais a alucinar en diferencia con las XLs. Pero bueno, no está mal. Vale, ya hemos terminado con la ropa de Joins, así que voy a pasar a enseñaros la ropa de Iberpretty. Ya os he dicho que es la tienda esta de vestidos, que ya visteis que me habían mandado otros tres en otra ocasión. Y al final el elegido para la boda de mi prima salió de estos cuatro que os voy a enseñar ahora, así que espero que aquí abajo me digáis cuál creéis que ha sido el elegido y después os pondré yo un comentario por ahí y os lo diré. Aunque bueno, si me seguís en Instagram, que si no lo hacéis os lo dejo por aquí. Habréis visto cuál ha sido el elegido porque subí alguna foto con él. Dicho esto, paso a enseñaros. El primero que os muestro es este. La verdad es que tiene un color súper bonito. Lo que sí que hice fue comprar una talla menos o elegir una talla menos que la otra vez. La otra vez les dije que me mandaran la 52. A ver, tanto en la página de Joins como en la página de Iberpretty el tema de las tallas es un poco caos. Tienes que meterte en cada prenda, mirar la guía de tallas de cada prenda y entonces valorar tu contorno de pecho, tu contorno de cadera, de cintura, de todo y mirar cuál es la talla que mejor se adapta a tus necesidades. Porque cada prenda, ya veis, yo cogí la XL del vestido y sin embargo en la chaqueta vaquera cogí 3XL porque en la guía de tallas vi que tallaban diferente. Yo en Iberpretty, como os decía la otra vez, cogí la talla 52 porque un poco por la guía de tallas es lo que me pareció pero luego me quedaba grande, también es cierto que yo voy adelgazando entonces pues las cosas van quedándome grandes y bueno, un poco todo, entonces esta vez decidí coger una talla menos cogí la 50, tallan muy pequeño sabéis que yo estoy utilizando una 46 en Mango, Violeta by Mango por ejemplo, en H&M lo que os he enseñado de Joins es una XL que equivale a una 46 y sin embargo en esta página cogí una 52 la otra vez y esta vez una 50 porque tallan muy muy pequeño entonces eso, tenedlo súper en cuenta si soléis utilizar una 40, no vayáis y cojáis una 40 miradlo primero en la guía de tallas porque las tallas son muy pequeñas lo aviso desde ya total, que esta vez decidí coger una talla menos que la otra y por eso el elegido está entre esos vestidos y no entre los otros porque me sentaba muchísimo mejor cuando algo se adapta a tu cuerpo y es de tu talla siempre queda bastante mejor y dicho esto, este enrollamiento paso a enseñaros el primero que es de este color verde se llama teal en la página TEAL es un color súper bonito la verdad lleva como veis el pecho en V tanto en la espalda como en el pecho o sea, es igual las mangas llevan un poquito de volante no es una manga larga va fruncidito en el pecho un cinturón y después ya va hasta los pies como siempre esta firma, esta marca súper bien el tema del vestido porque el vestido es este veis que es transparente pero lleva un forro bastante bastante gordito que hace que el vestido siente muchísimo mejor que caiga con peso que la falda quede caída y quede bien que no se transparente todo que siente mil veces mejor que la gasa no se pegue a tu cuerpo con la electricidad estática de verdad creo que esta marca hace muy muy bien la ropa creo que para los precios que tienen se lo curran y la calidad tengo que decir que en todos los vestidos que me han enviado me ha parecido muy buena y bueno pues este es el primero que vais a estar viendo por pantalla como me queda pero la verdad es que me gusta mucho este vestido el siguiente que os enseño tiene un color precioso y de hecho este fue el primer color con el que yo pensé que quería ir a la boda de mi prima es un color granate borgoña no sabría definirlo por delante va cerradito hasta el cuello por detrás lleva un poco de escote en V la parte de arriba como veis es digamos bordada como un poco tapete de abuela luego lleva un cinturón lo que no me gusta en todos estos vestidos es que el cinturón lo veo demasiado brillante pero bueno y luego la falda pues lo mismo cae igual y lo mismo forro un forrito el vestido propio es que en ese sentido la verdad es que es súper bien y este además en el pecho es transparente hasta aquí pero luego a partir de aquí abajo no sé si lo podéis apreciar lleva como un preformado lleva como un preformado en el pecho entonces a partir de ahí ya no es transparente y si tienes poco pecho incluso podrías a lo mejor ir sin sujetador aunque tampoco hace falta porque tampoco se transparenta mucho por los tirantes pero bueno la verdad es que este vestido está muy bien ya lo estáis viendo por pantalla como me queda a mí a mí lo que no me termina de convencer no del vestido porque el vestido me parece bonito pero si no de cómo me sienta a mí es que al ser tan cerrado de aquí y tener tanta decoración en la parte alta y nada en la parte baja siento que me hace todavía más pecho del que tengo y que me da como muchísimo volumen arriba creo que me sientan mejor las cosas que me desahogan un poco esta zona entonces bueno no es un vestido que a mí me siente yo creo espectacular pero el vestido en sí me parece muy bonito el siguiente que os muestro es este este vestido os voy a dar una pista muy grande pero no me termina de gustar a ver no es que el vestido esté mal hecho o sea feo o tal lo que pasa que de una imagen que tú ves en la web a lo que luego llega a tu casa pues al final siempre cambia bastante y sobre todo cómo le sienta a cada uno este vestido en ese aspecto súper bien porque lo mismo tiene su forro que es de un color muy bonito por cierto luego lleva dos capas de tul por encima del forro dos capas lo que pasa que yo soy un poco no sé si llamarlo demasiado sería vistiendo no sé cómo llamarlo pero a mí este tul este tejido de tul rollo de cuando hacíamos ballet en el cole esa falda de tul no me termina de gustar entonces el vestido es así y es así es lo que había en la web lo que pasa que yo no sé si me lo imaginé de otra textura me lo imaginé diferente no lo sé pero a mí ese tejido de tul no me gusta lleva un cinturón mucho más fino que los otros dos en el centro y luego el pecho como veis pues va va plisadito y hace la misma forma que el granate la forma como de corazón en el pecho y lo mismo va con su no lleva preformado pero sí que va con su forro para que no transparente y todo este vestido vais a estar viéndolo aquí la manga va como un poco abullonada creo que ya se ha dado muchas pistas pero no es un vestido que no me gusta y que no me convence y por último este que es azul marino bueno yo creo que es más oscuro casi que luego se ve en las imágenes más oscuro de lo que es en persona con este tuve muchas dudas sobre si pedirlo porque en la web me parecía muy bonito el brillo que tenía el brillo que veis que hace pero claro me daba miedo que luego en persona el tejido fuese malo fuese un poco tela de disfraz que la tela no estuviese a la altura al tener esos brillos y que no me gustase al tocar pero la verdad es que no tiene un tocar muy gustoso a ver ya sabéis que todos los vestidos de boda suelen tener como esa tela un poco tal pero la verdad es que no es diferente a las demás por tener el brillo ni nada ni muchísimo menos es un vestido que en la parte del pecho delantera también va como plisado tiene un cinturón plisadito pero en vez de ir en diagonal va en horizontal y luego la falda que hay hasta los pies liso pero con ese brillito que yo creo que le da un toque bonito y lo mismo lleva forro luego la tela que va por encima es más finita pero el forro es súper gordito está súper bien y la verdad es que este vestido me ha gustado mucho creo que sienta muy bonito y me gusta mucho el tejido ya os digo que fue como el último que metí a la cesta el que más miedo me dio elegir por el tema del brillo no sabía cómo iba a quedar luego el tejido pero la verdad es que me ha parecido un vestido muy bonito y bueno igual a estas alturas ya sabéis cuál es el vestido que he elegido así que decídmelo aquí abajo por mi parte no tengo nada más que enseñaros tengo alguna cosilla que he comprado yo en Primark que en una página web también que encontré por Instagram tengo alguna cosilla por ahí pero creo que este vídeo se va a hacer demasiado largo así que voy a dejarlo aquí espero que os haya gustado ya sabéis que en la cajita de info tenéis el link directo a todas las prendas que os he mostrado os vuelvo a decir que yo no las he comprado me las han regalado ellos y yo os voy a dejar los links de todas aquí abajo os dejo también mis redes sociales mi dirección de email mi página web os dejo lo que llevo puesto y no me enrollo más os mando un beso enorme muchísimas gracias por estar ahí no cambéis nunca y nos vemos muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao